¡Suscríbete al canal! Conocerte, ¿vale? O conoceros. Entonces, básicamente, te recuerda a alguien, y ya lo he dicho antes Pablo, porque sois gente muy rodada en esto, a mí me recuerda a McAfee, ¿te acuerdas? Cuando McAfee dijo prácticamente lo mismo, también hablaron de que si tenía un sistema de hombre muerto para desclasificar información, como también existía el rumor de que Elon Musk se hacía con Twitter, porque en Twitter estaban las evidencias de muchos trapos sucios, de gente de muy arriba. Y como estaban en los servidores de Twitter, Elon Musk compraba la compañía. Ya sabes, sí, leyendas románticas de héroes que van buscando la verdad. Probablemente nada de eso es cierto, pero es interesante por lo menos observarlo desde la barrera, ¿verdad? Entonces, por eso decía, Elon Musk se está convirtiendo también en un personaje como este. Puede ser. Sé que alguno dirá, ni de coña, no. No, porque el tipo siempre ha sido del club, ¿vale? Pero si te metes a leer un poquito lo que va pasando, se pone interesante. Dice, esto lo diríamos a través del Daily Mail. George Soros, Clinton, Obama, staffers and European governments are behind anti-Musk campaign. Es decir, las élites y el gobierno europeo estarían tras una campaña contra Musk. No solo las élites. Bueno, sí, es que son los Clinton, porque Hillary Clinton lo dijo hace poco también, que solo pedía que Europa se dice prisión en aprobar esas medidas que restrinjan el discurso libre en Internet, ¿vale? El personal de George Soros, Clinton, Obama y los gobiernos europeos están detrás de la campaña anti-Musk para obligar a las grandes corporaciones a boicotear Twitter después de que Elon Musk exigiera saber quién financia a estas organizaciones. Dice, algunas de las figuras liberales de más alto perfil se han unido para alentar a los anunciantes a boicotear Twitter si Elon Musk su política prometida de libertad de expresión sin restricciones entrase en vigor. 26 ONGs y grupos de defensa firmaron una carta expresando su preocupación por el plan del hombre más rico del mundo. El propio Musk respondió a la carta preguntando quién los financió. La respuesta fue una variedad de grupos de dinero oscuro, como la Open Society, Fundación de George Soros. Esto lo estamos leyendo a través de dailymail.com, por favor, YouTube, no te enfades. No es que nos volvamos luego si contemos cosas. Daily Mail, la prensa británica, está contando esto. Solo leo la fuente de la prensa británica, ¿vale? Cualquiera puede acceder a ese tipo de artículos. No estoy haciendo yo aquí nada raro. Entonces, dice, advirtieron que la publicidad de Twitter habría, se haría, en Twitter que haría su empresa asociada a riesgo como plataforma de amplificar el odio, el extremismo, la información errónea sobre la salud y los teóricos de la conspiración. Fíjate que es curioso, pero es que es increíble, ¿vale? Es increíble. Por favor, disparos. Estos que te dicen lo de la desinformación, informaciones erróneas sobre la salud. ¿Os acordáis? También lo traje, joder, si es que lo traje. Cuando a los funcionarios de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, les pusieron una advertencia sobre el vídeo en las redes sociales, los funcionarios oficiales de la Agencia Europea del Medicamento dijeron, cuidado con esto. ¿Y qué puso Twitter? Que el vídeo podía contener desinformación. Joder, no hay autoridad más elevada sobre los productos que ellos, la EMA. Y cuando lo dijo, con sus dos bolas, Twitter puso, esto es desinformación. Evidentemente, si tú crees que esa gente es la que está velando porque tú sepas la verdad de algo, vas vendido. Advirtieron que la publicidad de Twitter, ¿vale? Los autores continuaron, dice, Bajo la gestión de más, Twitter corre el riesgo de convertirse en un pozo negro de desinformación, con su marca adjunta, contaminando nuestro ecosistema de información en un momento en que la confianza en las instituciones y los medios de comunicación ya está en su punto más bajo. Joder, pregúntate por qué. No, 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 hay que cortar la información libre y el libre discurso debe ser cortado porque estamos en un momento donde los medios de comunicación y las instituciones tienen baja credibilidad, su momento más bajo. ¿Por mentir? ¿Por qué no confían en vosotros? Os acordéis que la semana pasada sacamos a un senador americano que lanzó estas preguntas. Dijo, ahora que queréis este consejo en Estados Unidos, el Ministerio de la Verdad, mírate los capítulos de la semana pasada y lo encontrarás, ¿vale? Cuando hablábamos de que la administración de Biden crea el Ministerio de la Verdad, un consejo para luchar contra la desinformación, le preguntó, aquel senador por Ohio le dijo, ¿qué es desinformación? ¿Es cuando el gobierno nos dijo que esto no pasaría y pasó? ¿Cuando nos dijisteis que este producto evitaría que nos enfermásemos de esto y lo pillamos? ¿Eso era desinformación? No, nunca se dijo eso, se dijo que no te enfermarías mucho, no te enfermarías grave. Mentira. La OMS en agosto de 2020 ya dijo que el 80% de la gente no enfermaba grave y no existía producto. ¿Ahora le atribuyes esos éxitos al producto? Cuando en 2020 las autoridades dijeron que el 80% de la gente no se ponía grave. ¿Eso es desinformación? Que lo aclaren, ¿no? Pues estos son los filtros de la verdad que te imponen en sus redes. Claro, un pozo negro de desinformación. O mejor dicho, una plataforma donde van a ver que no tienen el monopolio de la opinión, donde miles de personas van a poder lanzarse a decir lo que realmente piensan sobre sus discursos. No es la primera vez que vemos que una publicación de estos personajes se llena de dislikes. Se llena de gente que le dice, callaros, ya anda. ¿Os acordáis cuando el Foro Económico Mundial publicó lo bonito que había sido el lockdown? Lo favorable que había sido. Y se le llenó brutal de comentarios de gente diciendo, estáis enfermos. ¿Vale? Todo eso está ahí, está publicado. No me he vuelto loco, tranquilo. No estoy diciéndote opiniones. Son hechos contrastables. Si no lo crees, deja un comentario. Digo, no, esto es mentira. Y que otro o yo mismo te pongamos la noticia. Te vamos a ayudar a educarte, ¿vale? Si crees que todo esto es mentira. Te vamos a dar la píldora roja, ¿sabes? Somos morfeo. Te damos la píldora roja y te decimos, toma, trágate. Estoy y despierta un poco, ¿vale? Tranquilo, se te pasará. Ya te darás cuenta de cómo son las cosas. Dice, sus dólares publicitarios pueden financiar el proyecto de vanidad de Musk o hacer rendir cuentas. Les pedimos que exijan que Musk respete estos estándares básicos de confianza y seguridad de la comunidad. Ahora resulta que la verdad tiene estándares. Ahora resulta que la verdad tiene filtros y estándares, ¿vale? Y que reitere su gasto publicitario de Twitter si no lo hacen. Retire su gasto. No contrates publicidad con Twitter si no lo hace. ¿Sabéis lo que hay aquí? Aquí huele a miedo. Aquí huele a miedo a que realmente esta plataforma lo pete, reviente, tenga éxito, lo rompa. Y que otras plataformas cargadas de la misma censura brutal empiecen a hundirse. Sus competidores dicen, oye, si este tipo no va a aplicar censura, entonces yo tampoco la aplico. No, pero es que tú me dijiste que no pasa nada, que yo me dedique a machacar cuentas de gente, a no dejarle a la gente opinar sobre cosas y que si algún científico dice, oye, cuidado que esto no es así, también le echamos la cuenta, le cerramos todo, ¿vale? Que la gente no se entrena de nada, aquí los que opinamos somos nosotros, ¿vale? Hazme publicidad de esto. El odio hacia... ¿Os acordáis cuando vimos lo de que se iba a censurar el discurso de odio hacia la mujer, pero no hacia el hombre? Eso lo publicaron, ¿eh? Joder, ¿no tendría que censurarse en todo caso el discurso de odio hacia cualquier persona? Porque a estos sí, pero a estos no. ¿Os habéis vuelto locos? O cuando dijeron que iban a permitir la llamada a la violencia contra la población rusa. Facebook va a permitir la llamada a la violencia contra los rusos. No, luego dijeron contra militares, contra Putin, no. Pero al principio la publicación original fue contra rusos. ¿A la caza? ¿De qué de ciudadanos? ¿Por su nacionalidad? ¿Los progresistas nos hablan de actitudes fascistas o cómo va esto? Brutal, ¿vale? Hoy he soltado varias perlas aquí que probablemente luego pasen factura en las redes. Pero mira, es lo que hay, ¿vale? O sea, habrá que pagar el peaje. ¿Qué más estaba diciendo? Bueno, retira tu publicidad de Twitter porque este cabrón no va a poner censura a nada y va a dejar que la gente se exprese libremente, ¿no? Pues en las élites que no gasten dinero en ella. Bueno, bien, veamos a ver qué pasa. Más en respuesta a la carta, tuiteó lo siguiente. ¿Quién financia estas organizaciones que quieren controlar su acceso a la información? El tuyo, ¿eh? ¿Quién financia las organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información? ¿Quién las financia? ¿De dónde sacan ese dinero? Investiguemos, puso. Y claro, esta gente se puso nerviosa. ¿Investigar? ¿Tú? ¿Qué? ¿Público? No, no. Este tío le sigue mucha gente. Este tío le sigue mucha gente. No. Entonces, claro, cuando te encuentras con ellos y luego lees que te publica lo de... Si me muero en circunstancias misteriosas, ha sido un placer conoceros. Dice, ¿se está de coña como siempre o piensa que algo le puede pasar? Esto también viene por otro tema que supuestamente le habría amenazado el jefe de la... ¿Cómo se llama? De la Agencia Espacial Rusa o algo así por proveer satélites con internet a los ucranianos. Dice, Musk, en respuesta a la carta, tú te digo esto, ¿no? Dice, la luz del sol es el mejor desinfectante. Fue lo que dijo Musk. La luz del sol es el mejor desinfectante, ¿no? O sea, lo llaman pozo de oscuridad. Fíjate cómo el lenguaje en realidad importa en estos casos. El lenguaje importa, ¿eh? El lenguaje importa. Lo llaman pozo de oscuridad. Si este tipo toma el control, habrá un pozo negro de desinformación. Y él responde, la luz del sol es el mejor desinfectante. Tipo, no se trata de un pozo negro de desinformación, sino más bien al contrario. Vamos a dejar que entre la luz. Y recordad, muchos han dicho que en realidad el tema de que este tipo compre la compañía es porque hay muchas evidencias dentro de los servidores de la compañía. Pero claro, si eso fuese así, tú le prendes fuego a los servidores, los metes en una bomba y lo revientas todo, ¿vale? Sigue. Sigue porque Sirujet ha publicado cinco pasos que tiene hacia el discurso libre Twitter por delante, ¿no? El roadmap de Elon Musk. Y dice, si algo demostró la historia es que es más fácil perder derechos que recuperarlos. Musk tiene un producto en demanda, pero ni los gobiernos ni muchos de sus propios empleados quieren que se les venda. Si Musk quiere cumplir su promesa, deberá tomar cinco medidas específicas para garantizar la protección de la libertad de expresión, dados los intereses aliados en su contra. Musk debe actuar rápidamente si quiere no solo reintroducirse, sino mantener la libertad de expresión en Twitter. Primero, decía, adoptar el estándar de la primera enmienda. Esto es un fragmento. Es un fragmento. Pero si vais al artículo original, que lo tenéis ahí, Five Steps to Save Free Speech on Twitter, a Musk Roadmap, vais a encontrar el artículo completo. Yo he sacado fragmentos. Dice lo primero, la primera enmienda. ¿Qué es esto de la primera enmienda? Los revolucionarios, los constitucionalistas. Solamente el lenguaje ya nos recuerda a un sombrero blanco. ¿Qué es lo de la primera enmienda? ¿Podría ordenar a Twitter que aplique el estándar de la primera enmienda que se aplique al gobierno para hablar en un foro público? Al hacer eso, Musk eliminaría instantáneamente la mayor parte de la censura actualmente impuesta en el sitio. Fíjate que ya están buscando reductos legales para poder hacerlo, pero ¿qué es tu compañía, hermano? Que tú puedes hacer lo que quieras con ella. ¿No decían que era privada cuando le cerraron la cuenta a Trump y dijeron, ¿estáis censurando al presidente de Estados Unidos? ¿Os habéis vuelto locos? Es que es una compañía privada, podemos hacer lo que queramos. Ya, pero es que ahora es privada también y le quieren imponer, ¿qué? ¿Políticas del Estado para censurar a la gente o cómo va esto? Sin embargo, dice, tendrá que estipular que no se aplicaría a los estándares para el discurso del gobierno, que permite una mayor regulación del discurso. Twitter será tratado como una plaza pública, una ciudad digital, que él ha abrazado durante muchísimo tiempo. Segundo, dice, cambiará la moderación del sitio en los filtros individuales. Twitter es diferente. Puede adoptar un modelo de generar en la plataforma una libertad de expresión al tiempo que permite a la persona aplicar filtros específicos para bloquear términos racistas o lenguaje profano. Tipo, yo es que me siento discriminado cuando dicen que, yo qué sé, la paella como tópico para reírse de los españoles, ¿vale? Y yo, que soy muy sensible, una persona bastante... Salgo a la calle con cierta fobia, ¿vale? No me puedo relacionar bien con la gente porque cualquier cosa me ofende. Pues establezco los filtros. Filtro antiofensa. No quiero ser herido por ningún comentario de ningún ser humano que pueda hacer crítica de mi vida. ¿Vale? Pues bueno, una de dos. O maduras, o maduras, o directamente activas tu filtro anti-sundormalidad, ¿vale? Soy sensible, por favor, activad mi filtro. Y ya está. Y entonces lo que te ponemos son piruletas y gatos jugando con pelotitas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, no lo escucharás. Nunca llegará a ti, no te preocupes. Pero bueno, dice, la clave es que la decisión se puede dejar a los lectores en lugar de imponerse a las empresas. Es decir, que elijan ellos, ¿vale? Que elijan ellos. Mira, ya me estabais diciendo por aquí, por el chat, es que cómo lo sabías, que os tengo cazados, os tengo calados, os tengo super fichados. O sea, me estaban diciendo por aquí, más que es el bufón de la élite. Está en todos los clubes de grandes. Pero, os lo repito, me parece súper interesante lo que está pasando con esto, y no lo neguéis, aunque digáis mucho. Sí, es que este tipo ha estado pues con todos los grandes y es un miembro más del club de los de arriba. Aunque todos lo digáis, no me digáis que se está poniendo interesante el tema, ¿vale? Y, a ver, continúo. También puedo optar por leer de manera más amplia. Twitter puede dejar tales decisiones en manos del consumidor, que sea el consumidor, el usuario de Twitter, el que decida que lee y que no lee. Me voy a activar filtros contra la sensibilidad, ¿vale? Madre mía, ¿qué me hago? Y decía, aléjese de los ingresos publicitarios. Si Twitter crece en tamaño y ganancias, solo agregará presión a las compañías como Facebook, que continúan socavando su propio producto a través de la censura. Bingo, bingo. ¿Qué hemos dicho antes? Hemos dicho... A ver, el principal problema con el que se encuentra es que el gobierno dice, aquí no se puede permitir una plataforma donde la gente se exprese libremente porque al final va a emerger una opinión pública que es contraria a la opinión pública que nos dice el medio de comunicación. Por ejemplo, en la televisión de tu país te dice, la mayoría de los españoles creen que esto pasa así y tal y cual. En cambio, cuando midas con métricas, con macrodata en Twitter y veas que no hay ni un solo español que encuentres que opina lo que está diciendo la televisión, dirás, hostia, nos están tomando el pelo, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan estas opiniones, no? Pues básicamente, es como yo lo entiendo, digo, están diciendo, Facebook lo ve y dice, cuidado, si este tipo no va a aplicar filtros y va a dejar que la gente hable libremente, mucha gente va a decir, paso de Facebook, me voy a Twitter. Y entonces Facebook dirá, o lo aplicamos todos o nos quitamos todos de en medio de esto. Fíjate, repito, ¿vale? la frase porque es significativa. Si Twitter crece en tamaño y ganancias, solo agregará presión a compañías como Facebook que continúan socavando su propio producto a través de la censura. Es probable que los defensores busquen atacar las ganancias de Twitter para disuadir a otras empresas de adoptar la libertad de expresión. En particular, Musk ya ha expresado su deseo de tener menos anuncios y depender más de los ingresos por suscripción. Eso no solo será estrictamente más agradable, sino que también puede aislar el sitio de la inevitable campaña de cancelación. Básicamente, creas un terreno libre donde la gente se va a expresar y donde va a haber... Joder, pues ya no... Bueno, estábamos esperando acordaros True Social. Que eso también parece otro pufo porque no termina de salir por ningún sitio, ¿vale? True Social, ¿os acordáis? True Social era la red que prometió Trump que lanzaría su propia red donde habría libertad absoluta. Bueno, pues ahí estamos esperando, ¿vale? ¿Vale? ¿Os acordáis de Parler? Cuando Parler de repente todo el mundo se fue de Twitter a Parler porque censuraron a Trump. Pues nos vamos a Parler. ¿Y qué pasó? No, se han caído los servidores. ¿Y? Joder, que son servidores que los puedes alquilar en cualquier momento. ¿Por qué no la reconstituyes? ¿Por qué no la reactiva? No, es que se han caído los servidores. ¿Durante cuántos días se te cae un servidor? Por Dios. Bueno, en fin, sigo. Protege contra censores estatales. A medida que se hizo más probable que Musk pudiera comprar Twitter hubo un cambio notable en los comentarios de las figuras a favor de la censura. Hillary Clinton, quien durante mucho tiempo ha sido vista como la hostil a los valores de la libertad de expresión. Recordad que estáis escuchando las palabras de Siru Hedge. Siru Hedge, el portal norteamericano donde, en mi opinión, se dicen verdades como puños. Pues bueno, no tienen filtro a la hora de decir esto, ¿no? Dice, acudió a Twitter para pedirle a la Unión Europea. Hillary Clinton acudió a Twitter para pedirle a la Unión Europea que apruebe rápidamente la Ley de Servicios Digitales de Europa para forzar la censura antes de que... Perdón, antes de que sea demasiado tarde. Ese cronograma parece ser la toma de posesión de Musk cuando el público de Musk cuando el público de repente tendrá una alternativa de libertad de expresión a la vez que una sólida alianza contra la censura entre las empresas de redes sociales. Es decir, una alianza sólida de censura entre redes sociales contra Twitter. Dado que figuras como Clinton no pueden contar con sustitutos corporativos para censurar, están de regreso a la buena censura estatal pasada de moda. Es decir, si no pueden contar con la colaboración y la complicidad de las redes sociales, si esta red social se les escapa, habrá que recurrir a la censura de los antiguos tiempos, la censura estatal. Si se aprueba la DSA esperan obligar a Twitter a reanudar la censura de material. Una advertencia que se hizo eco de las funciones de la Unión Europea esta semana. Bueno, ahí lo teníais. Básicamente es eso. Hillary Clinton pide que por favor y con premura, con rapidez, cojan a este tipo y le digan, bueno, cuanto antes aprobará esta ley porque este se puede lanzar y quitar los filtros y la gente podría empezar a opinar libremente de cosas y claro, nos podemos dar cuenta, se les ha escapado más de una vez, acordaros que durante las elecciones de 2020 en Estados Unidos hubo algunos discursos del señor actual que estaban con miles de dislikes y con cientos de likes, o sea, era como, era abrumadora la cantidad de dislikes que le daba la gente a sus vídeos, pocas views, yo qué sé, o sea, era una cosa en la que decías, evidentemente este tipo no tiene el respaldo que dice que tiene y claro, eso se generaba mucha incertidumbre y mucha incredulidad en el público, nos están contando un tongo, estoy viendo una cosa en la tele y resulta que veo la gente y la gente opina todo lo contrario, es difícil, es peligroso, bien, eso era lo que os traía para hoy, voy a leer el chat y paso a gráficos, vale, estáis por aquí debatiendo sobre esto, me decía por aquí Pandelota Residen, si está divertido Gonzalo el show, es el nuevo sistema económico el que tiene el poder, es el que recaba información, es la era del transhumanismo, la información es el poder más que nunca, por aquí me decía Daniel, qué cortito el programa, sí, hoy, hoy, bueno, cortito, ojo, igual llevamos una hora ya, pero hoy lo voy a ir, lo voy a ir acortando ya, Fran, lo he comentado al principio del programa, me decía Fran por el chat, acúrate de los cortos, lo he comentado al principio del programa, que en la sección de gráficos, Elisa y tú me habíais comentado que queréis hablar de la parte práctica de los cortos, así que venga, vamos a ir al tema, voy a cortar aquí, pasamos a gráficos en tres minutos, vale, arrancamos con los gráficos, y comentamos qué es en realidad el tema de hacer posiciones bajistas en mercado, vale, gracias por estar ahí, suscríbete si no lo estás, comunidad de brújula de mercados, gente adicta a la información veraz, bueno, o a las verdades incómodas, mejor dicho, la red pill que decía antes, seguid ahí, nos vemos la semana que viene, y aquellos que estáis operando mercado, quedaros para ver los gráficos, porque hay que tener cuidado, se está poniendo el mercado muy calentito, vale, nos vemos, chao, gracias por ver el video,